El club deportivo Toluca es uno de los equipos más exitosos y reconocidos en la historia del fútbol mexicano Entre los jugadores que han vestido la camiseta escarlata, cinco porteros han marcado la historia del equipo y han dejado una huella imborrable en el corazón de sus aficionados Hernán Cristante, Walter Gassire, Alfredo Talavera, Florentino López y Antonio El Chateo Ferreira Cada uno de ellos con su estilo único, contribuyó a consolidar la grandeza del Toluca no solo a nivel local, sino también internacionalmente La importancia del guardameta en cualquier equipo de fútbol es innegable No solo es el último defensor, sino que también puede ser el líder que inspira confianza y seguridad en sus compañeros A lo largo de los años, Toluca ha tenido grandes figuras en esta posición pero estos cinco nombres destacan por sus logros, su consistencia y su compromiso con el equipo A continuación, haremos un recorrido detallado por la carrera de cada uno de estos guardametas legendarios de nuestro equipo escarlata Comenzaremos con el quinto puesto hasta el primero Número 5. Alfredo Talavera, el gigante mexicano Alfredo Talavera nació el 18 de septiembre de 1982 en la barca Jalisco Talavera comenzó su carrera en las fuerzas básicas de Chivas, donde mostró un gran potencial desde joven Sin embargo, fue en el Toluca Club al que llegó en 2009, donde alcanzó su máximo nivel y se consolidó como uno de los mejores porteros de México Desde su llegada al Toluca, Talavera se convirtió en un pilar del equipo A lo largo de los más de una década con los Diablos Rojos, Talavera fue clave en muchos de los éxitos del club Ganó la Copa MX en 2010, además de ser finalista en varias liguillas, mostrando siempre un nivel de juego excepcional Uno de los aspectos más destacados de su estilo de juego eran sus increíbles reflejos y su capacidad para detener penales Convirtiéndolo en una verdadera pesadilla para los delanteros rivales Talavera se ganó la confianza de sus compañeros y entrenadores Lo que lo llevó a ser nombrado capitán del equipo en varias ocasiones El talento de Talavera no pasó desapercibido a nivel internacional Fue convocado regularmente por la selección mexicana Participando en torneos de gran prestigio como la Copa Mundial de la FIFA en 2018 Y varias ediciones de la Copa Oro donde ayudó a México a levantar el trofeo en varias ocasiones Talavera es considerado uno de los porteros más completos en la historia reciente del fútbol mexicano Su capacidad para dominar el área, sus reflejos felinos y su mentalidad ganadora Lo convirtieron en un referente no solo del Toluca, sino de toda la Liga MX Su legado en el club es indiscutible y su nombre estará para siempre vinculado en los momentos más exitosos del Toluca en la última década Número 4. Antonio El Chato Ferreira Antonio nació en 1924 Es una figura mítica en la historia del club deportivo Toluca Inició su carrera futbolística en una época donde el fútbol en México apenas comenzaba a profesionalizarse Y rápidamente se convirtió en uno de los referentes en la portería del equipo Defendió los colores escarlatas durante los años 50 y 60 cuando el Toluca estaba empezando a construir su identidad en la primera división Chato Ferreira es recordado por su carácter fuerte y liderazgo No solo como portero, sino como una figura central dentro del equipo Tenía una gran capacidad para organizar su defensa Y sus compañeros confiaban plenamente en su criterio Una de sus mayores virtudes era su capacidad para mantener la calma en los momentos de mayor presión Una cualidad que le permitió destacarse en situaciones difíciles como finales y partidos cruciales Uno de los momentos más destacados de su carrera fue cuando ayudó a Toluca a conseguir su primer campeonato de liga En la temporada 1966-1967 Este título fue histórico para el club ya que marcó el inicio de su ascenso a la élite del fútbol mexicano Ferreira fue clave en esa campaña realizando atajadas decisivas que sellaron victorias importantes en el camino hacia el título Ferreira era un portero muy completo, con grandes reflejos Excelente manejo de los balones aéreos y una gran capacidad de anticipación Aunque no se contaba con las mismas coberturas mediáticas que existen hoy en día Los aficionados que pudieron verlo jugar siempre hablan de su capacidad para salvar partidos con actuaciones épicas Ganándose el respeto tanto de sus compañeros como de sus rivales Ferreira también era admirado por su habilidad para detener penales Un arte que perfeccionó durante su carrera En aquellos tiempos las tandas de penales no eran tan comunes Pero cuando sucedían, Chato se convertía en el héroe Incluso después de su retiro, Antonio Ferreira sigue siendo un hombre que evoca respeto y admiración entre los aficionados del Toluca Es recordado como uno de los pioneros que ayudaron a forjar la grandeza del equipo Y dejó un legado imborrable en la historia del club Número 3 Florentino López, el primer gran guardián Fue una de las primeras grandes figuras del club deportivo Toluca en la posición de portero Durante la década de los 50, López se destacó como un portero sólido y confiable En una época en la que el fútbol mexicano empezaba a ganar popularidad Y el Toluca, aunque aún no era un gigante, ya comenzaba a destacar en la escena nacional López llegó al Toluca en un momento clave Cuando el equipo buscaba establecerse en la primera división Su estilo sobrio y técnico que priorizaba la colocación y la seguridad En lugar de las intervenciones espectaculares, lo convirtió en uno de los porteros más fiables de su tiempo Florentino era conocido por ser un portero que no cometía errores Y que siempre estaba bien posicionado Lo que le permitía resolver jugadas con eficiencia Uno de los aspectos más importantes de su carrera fue su papel en la consolidación defensiva del equipo Una época en la que el fútbol mexicano era muy físico Y los delanteros rivales solían apostar por el contacto constante López se destacaba por su valentía Y por no tener miedo de salir a cortar centros O a enfrentar mano a mano a los delanteros más temidos López fue una pieza fundamental en el crecimiento del Toluca durante los años 50 Ayudando al equipo a estabilizarse en la primera división Su capacidad para leer el juego y su fiabilidad en momentos clave Le valieron el respeto de sus compañeros Quien lo consideraban un líder silencioso Alguien que siempre estaba en el lugar correcto en el momento correcto Aunque Florentino López no tuvo la oportunidad de ganar títulos importantes Como algunos de sus sucesores Su impacto en el club fue profundo Fue uno de los primeros porteros que los aficionados recordaban con cariño Y su trabajo sentó las bases para los logros que el Toluca alcanzaría en las décadas siguientes Su carrera dejó una huella imborrable en la historia del club Y hasta el día de hoy es recordado como uno de los primeros grandes porteros Que defendieron la portería del equipo con valentía y dedicación Número 2 Walter Gassire El guerrero uruguayo Walter Gassire nació el 25 de abril de 1949 en Artigas, Uruguay Desde joven mostró un gran interés por el fútbol Aunque curiosamente comenzó jugando como delantero Sin embargo, su habilidad para bloquear los tiros y su instinto defensivo Lo llevaron rápidamente a ocupar la posición de portero Un cambio que definiría su carrera Gassire llegó al Toluca en 1973 y rápidamente se estableció como el guardián de la portería escarlata Su estilo de juego era muy particular Ya que combinaba la fuerza física con una capacidad impresionante para leer el juego Era un portero que se caracterizaba por su valentía No temía lanzarse al suelo para tener cualquier tiro Y no huía del contacto físico con los delanteros rivales Uno de los momentos más importantes de su carrera con el Toluca Fue el campeonato de 1975 Cuando los Diablos Rojos conquistaron el título de liga Gassire fue una pieza clave en este equipo Con atajadas decisivas que aseguraron la victoria en momentos cruciales Este campeonato fue particularmente especial para el club Ya que fue uno de los primeros títulos importantes en la historia moderna del equipo Además de su éxito a nivel de clubes Gassire también tuvo una destacada carrera con la selección uruguaya Representó a su país en varios torneos internacionales Incluyendo la Copa América Donde su capacidad para mantener el arco embatido Lo hizo ganar elogios en todo el continente Su experiencia internacional también fue de gran valor para el Toluca Ya que aportaba una madurez y una mentalidad ganadora Que beneficiaba al equipo en los momentos más difíciles Gassire fue un portero que más allá de su habilidad técnica Se destacaba por su carácter Era un líder en el campo Y siempre comunicándose con sus defensas Y organizando la línea de fondo Su entrega y compromiso con el equipo Hicieron que fuera querido tanto por sus compañeros Como por los aficionados Incluso después de su retiro Gassire sigue siendo recordado Como uno de los porteros más valientes y aguerridos Que haya defendido la camiseta del Toluca Y por último El número 1 Hernán Cristante El rey de los títulos y los récords Hernán Cristante nació el 16 de septiembre de 1969 En la Plata Argentina Antes de su llegada al Toluca Cristante jugaba para el gimnasio Y esgrima de la Plata En su país natal Donde empezó a mostrar su gran talento Bajo los tres postes Sin embargo Su verdadero impacto en el fútbol Llegó cuando decidió aventurarse en el extranjero Cristante llegó al Toluca en 1993 En lo que muchos no esperaban Que sería una de las relaciones más largas y exitosas Entre un portero extranjero y un equipo mexicano Desde sus primeros partidos Cristante demostró que tenía todas las cualidades necesarias Para convertirse en un referente del club Agilidad Reflejos excepcionales Una gran lectura del juego Y un liderazgo natural Que rápidamente se hizo anotar en el vestuario Cristante fue parte de una época adorada para los Diablos Rojos A lo largo de sus 14 temporadas con el club Vivió momentos de gloria Que lo catapultaron a la categoría de ídolo Entre 1998 y 2010 Toluca conquistó 7 títulos de liga Un logro en el que Cristante fue protagonista indiscutible Estos campeonatos incluyeron torneos Tanto largos como cortos Que lo consolidó a los Diablos Rojos Como uno de los equipos más dominantes del fútbol mexicano En esas dos décadas Uno de los momentos más destacados de Cristante con el Toluca Fue durante el invierno 1998 Cuando el equipo se consagró campeón Su actuación en la serie final contra Necaxa fue clave Con las atajadas y sivas que le permitieron a los Escarlatas levantar el título Además, en la final del verano 2000 Ante Santos Laguna Cristante fue fundamental al detener un penal en tiempo extra Que permitió al Toluca ganar su quinta estrella Uno de los logros más impresionantes de Cristante Fue su récord de 772 minutos sin recibir un gol en el torneo Apertura 2008 Este hito sigue siendo uno de los más destacados En la historia del fútbol mexicano Y refleja la capacidad de Cristante No solo como portero Sino como un jugador mentalmente fuerte Que sabía cómo manejar la presión en momentos decisivos Después de retirarse como jugador Cristante regresó al club en 2016 Para asumir el cargo de director técnico del Toluca Bajo su liderazgo de equipo Mostró nuevamente un nivel competitivo Y llegó a la final del clausura 2018 Aunque no pudieron alzarse con el campeonato Aún así, su influencia en el equipo Tanto dentro como fuera de la cancha Lo consolido como una de las figuras más importantes En la historia del Toluca Con estas historias queda claro Que la portería del Toluca Ha estado defendida por grandes figuras Que a lo largo de los años Han sido clave en la historia de los logros del equipo Y dinos, tú qué opinas Déjanos tu comentario Si te gustó el video Síguenos y danos like Nos vemos en un próximo video Bye